Asómate a la ventana Cuando abro la ventana comienza mi fantasía El sol da los buenos días y acaricia la mañana Pesa la brisa temprana que viene de lontananza Gaitas, galleras y danzas de aroma a la grosta indiana Asómate a la ventana y observarles La hermosa pintura que diseñó la natura Y pinceló la mañana Horizonte que desgrana en un lienzo imaginario Paisa extraordinario con acuarela azuliana Asómate a la ventana y observarles La hermosa pintura que diseñó la natura Y pinceló la mañana Horizonte que desgrana en un lienzo imaginario Un paisaje extraordinario con acuarela azuliana Johnny Parra, aquí está mi ventana al lago Cuando el lago despierta es un manantial de espuma Con marrullos que se arruman en la playa del poeta Y a la ventana se suma un colibrí mañanero Y un alcarabán playero camuflado con la bruma Asómate a la ventana y observarles La hermosa pintura que diseñó la natura Y pinceló la mañana Horizonte que desgrana en un lienzo imaginario Un paisaje extraordinario con acuarela azuliana Gracias al conjunto Saladillo por esta invitación Un paisaje extraordinario con acuarela azuliana Gracias al conjunto Saladillo por esta invitación Cuando el ocasa besa que la noche va llegando Mi ventana va cerrando y secuestrando la brisa Allá afuera se divisa un pescador en acción Y acá adentro mi ilusión con la pintura que hechiza Asómate a la ventana y observarles La hermosa pintura que diseñó la natura Y pinceló la mañana Horizonte que desgrana en un lienzo imaginario Un paisaje extraordinario con acuarela azuliana Asómate a la ventana y observarles La hermosa pintura que diseñó la natura Y pinceló la mañana Horizonte que desgrana en un lienzo imaginario Un paisaje extraordinario con acuarela azuliana Un paisaje extraordinario con acuarela azuliana Un paisaje extraordinario con acuarela, azuliana